Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición mediodía de Noticias 12, correspondiente a hoy martes 23 de noviembre. Les saluda con mucho gusto su servidora Luisa Centeno y como siempre es un privilegio el que usted decida informarse con nosotros. Agradecemos a todos quienes nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales y ponemos a su disposición nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones y es que el Ministerio de Salud reporta 126 nuevos contagios de COVID-19 en la última semana. 129 nuevos casos de COVID-19 confirmados hay en Nicaragua, según el reciente informe presentado por el Ministerio de Salud. Informan que 104 personas de las que estaban en seguimiento ya han cumplido con el periodo establecido. Según el MINSA, desde que inició la pandemia del COVID-19 hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento a 13.330 personas. Y que los pacientes que han estado en seguimiento debido al SARS-CoV-2 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. A pesar de que la Organización Panamericana de la Salud informó la semana pasada que circulan cuatro variantes del COVID-19 en Nicaragua, las autoridades sanitarias dicen que en esta semana solo hubo un fallecido atribuible al COVID-19, pero que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento, debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Por último, el escueto comunicado informa que hasta la fecha han logrado la recuperación de 12.989 nicaragüenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno. La ministra de Salud de Nicaragua asegura que seis de cada diez nicaragüenses ya están vacunados contra el COVID-19. Nosotros en este momento, porque hemos aplicado diferentes vacunas en base al acceso que hemos tenido, estamos aplicando antes con niños que tienen menos de seis meses. Eso es muy importante porque este es un esquema de dos dosis que ya nos aspiramos a finalizar el año de tener protegida a todas las embarazadas. Aseguramos prácticamente seis meses de cohortes de embarazo a partir del tercero, cuarto hasta el noveno para poder proteger. Entonces, para nosotros eso es muy importante. También tenemos en el caso de los niños, la GDALA y la Soberana, que es la que estamos aplicando al grupo de 2 a 17 años. En el grupo de 18 más tenemos la Sputnik Light y también tenemos a AstraZeneca. Y eso es importante porque a veces las personas te piden, hasta es con gusto ahora, póngame Sputnik Light, póngame AstraZeneca, pero las tenemos. Estamos aplicando refuerzo con AstraZeneca y estamos aplicando a los que recibieron ya dos dosis de AstraZeneca y tienen más de seis meses, los que recibieron COVID-Chill en la primera etapa que se aplicaron sus dos dosis, también se les está poniendo refuerzo a AstraZeneca. Y en el caso de los que recibieron Sputnik V, las dos dosis que teníamos en esa etapa, ya también están iniciando esta semana su refuerzo con Sputnik Light. Entonces, realmente ha habido, en esta etapa el Ministerio de Salud está aplicando primeras dosis, está completando esquemas con segunda y está desarrollando también la aplicación de refuerzos a aquellos grupos que tienen más de seis meses. Aunque la recomendación que ha dado la OMS es que puede ser entre tres y seis meses ese refuerzo en base a la situación epidemiológica que se esté presentando en los diferentes países. Y gracias a Dios, no hay al esfuerzo y a la prioridad de nuestro gobierno, la condición epidemiológica de nuestro país en este momento es bastante estable y eso nos permite continuar haciendo esta campaña de vacunación voluntaria y continuar también los programas de comunicación y de promoción en salud para mantener las medidas preventivas contra la COVID-19 y contra todas las enfermedades respiratorias en general. Sí, hay más de 1.500 puntos constantes, o sea, no hemos quitado los puestos de vacunación en centros, hospitales, puestos de salud. Hemos establecido puntos en la comunidad, en las brigadas que van y regresan al mismo día. Y también estamos haciendo, en base a la concentración de la población, las visitas casa a casa para lograr realmente proteger a todas las familias. Y es importante cuando a veces nos comparten la foto, que está desde el adulto mayor hasta el niño pequeño que está recibiendo esa vacunación y estás protegiendo prácticamente a una familia completa cada vez que visitas un hogar, que prácticamente estamos en un 60% a nivel nacional. O sea, que de cada 10 personas, 6 ya están vacunadas. Y lo importante es que esas otras 4 que todavía no han acudido por equio razón, no han encontrado ir a su puesto, no han podido ir al centro, no han podido ir al hospital, esperen a la brigada que va a llegar a su lugar, esperen la visita casa a casa y aseguren protegerse. Realmente, mientras alcancemos ese 100% nosotros de cobertura, continuemos aplicando las medidas como estamos ahora vos y yo, a una sana distancia, usemos mascarilla cuando estamos cerca, nos lavemos las manos constantemente, acudamos a la unidad de salud cuando tengamos un cuadro respiratorio de manera inmediata, vacunando en mercados, estamos vacunando en paradas de buses, siempre cumpliendo las normativas de cadena de frío, porque este es un aspecto importante, el hecho que andemos en las calles establece un horario para andar el termo en condiciones y eso se tiene que cumplir para asegurar siempre una vacuna efectiva, cumpliendo todas las normas de asexia, de garantizar el cuido a la hora de aplicar la vacuna en diferentes puntos, porque es un esfuerzo más de nuestro personal que realmente ha estado trabajando con AINCO desde el año pasado. Continúa la jornada de vacunación en la frontera entre Honduras y Nicaragua, veamos el ambiente que se vive. La gran cantidad de personas que se hacen presentes, sobre todo nicaragüenses, que se hacen presentes el día de hoy en la aduana La Fraternidad, donde se encuentran varios puntos disponibles para poder vacunar a estas cantidades de personas, los cuales les tocan en su jornada del día de hoy, 23 de noviembre, o los que no pudieron venir la vez pasada. La frontera entre Honduras y Nicaragua, la frontera entre Honduras y Nicaragua, en esta mañana, una gran o inmensa cantidad de personas, andan en búsqueda de la aplicación de su segunda dosis de la vacuna de Moderna, Algunos son de Pfizer también Y que se bien No se si de AstraZeneca Vamos a vernos por el otro lado Que da mejor iluminación Y pues ya comienza Lo que es La aplicación de la vacuna Hay que hacer la fila De la Escuela República de Honduras Aquí está Recordemos que este punto por lo general Abre a eso de las 9 y media a 10 de la mañana ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para decir verdad En este punto Se mira poco a la afluencia No sé si están Ya vacunados Cuidado ahí No sé si están Ya boleteados Y así es como Está avanzando Esto está a punto de dar inicio La jornada de vacunación Aquí En la aduana La fraternidad Aquí ya vemos que están Empezando a entrar Creo Y pues como siempre Las personas Se amontona En noticias internacionales Después de afrontar Escasez de vacunas Pfizer y Moderna Para la inmunización De menores Guatemala recibió Un nuevo lote Que le permitió Retomar el proceso Después de afrontar Escasez de vacunas Pfizer y Moderna Autorizadas para la inmunización De menores Entre 12 y 17 años Guatemala recibió Un nuevo lote Que le permitió Retomar el proceso Reiniciamos muy rápidamente La distribución De las vacunas En todos los centros De vacunación Del país Para que la población Entre 12 y 17 años De edad Y mujeres embarazadas Puedan continuar vacunándose Sin embargo Los niños de 6 a 11 años Serán vacunados Hasta el año que viene Según declaraciones Del presidente Alejandro Yamatey Estamos ahorita Tratando de negociar Dos millones De ya la dosis especial De Pfizer Para niños Esperaríamos Tener respuestas En el mes de diciembre A arrancar en enero Pero asegura Que eso no retrasará El plan De retomar Las clases presenciales Seguimos con el regreso A clases El 15 de febrero Por supuesto Que hay que hacer Una evaluación El 15 de enero Mientras tanto Autoridades del Ministerio De Educación Aseguran que para regresar A clases No será obligatoria La constancia De vacunación El Ministerio de Educación No ha metido Ningún lineamiento Con respecto A que se tenga Que requerir Algún tipo De documento Específico A la fecha 287 mil menores Han recibido Una dosis Y 89 mil Ya cuentan Con el esquema Completo Eugenia Sagastume Voz de América Guatemala Continuando Con más informaciones Médicos nicaragüenses Recuerdan Implementar medidas Anticovid Para evitar La propagación De nuevas Variantes Del virus El epidemiólogo Leónel Arguello Alertó a la ciudadanía Que si no se continúan Aplicando las medidas De prevención Del covid Las variantes Podrían provocar Una tercera Ola de contagio En Nicaragua Podrás estar alerta Que podrás hacer Tus modificaciones De conducta Que se ha exigido En los buses Y en muchos lugares La utilización De la mascarilla Y la careta facial Que es guardar El distanciamiento De al menos Dos metros Entre persona Y persona Que los centros De vacunación No sean Centros de contagio Hay muchísimas cosas Que cambiar En Nicaragua Si realmente Queremos controlar Esta enfermedad Si no Lo más seguro Es que vamos a tener Una tercera hora Pronto La doce De refuerzo Es importante Pero es más importante Primero Lograr un 80% De vacunación En toda la población Como si fuera poco La temporada De navidad Trae consigo Enfermedades Similares A la pandemia Por lo cual Los médicos Llaman A no dejar Pasar Ningún síntomas Siempre recomendamos Verdad A los médicos Que los niños Que tienen sintomatología Respiratoria Franca Que inicia Con una gripe Común Con un resfriado Común Como es Contipación nasal Como es Tornudo Como es Una moquerita No hay que Dejársela pasar No hay que Dejársela pasar Porque luego Viene El proceso De la bronquitis Y ya la bronquitis Se complica Con algunos pitidos Verdad Esas sibilancias Que se le llaman Ya viene Con una Un problema Una tos Que produce Flema Que congestiona Los pulmones Y puede comenzar A producirse La temperatura La fiebre Y esto Al final Conlleva Que el niño Visita tardíamente A La unidad De salud Correspondiente O Acude Inoportunamente Verdad Inoportunamente Digo porque Se pudo haber hecho Al inicio De la sintomatología Con su pediatra De preferencia ¿Qué debemos De hacer Verdad Para Para evitar De Que Estas enfermedades Aumenten Dentro del seno Familiar Bueno Comencemos Verdad De que Tenemos que Protegernos Tenemos que Tomar Algunas preventivas Como es El lavado de manos Verdad Frecuente Por supuesto La mayoría De nosotros Tenemos la costumbre De agarrarnos La nariz Y escurrir O terminamos De comer O terminamos De beber Y nos pasamos La mano abierta Por la boca Y no nos vamos A lavar las manos Y ese es un Mecanismo De transmisión De cualquiera De estos procesos Infecciosos Noticias Noticias Darn Tellez Ahora les presentamos Las condiciones Climáticas Esperadas Para las próximas Horas En el territorio Nacional Temperaturas mínimas En la zona En la zona de León Chinandega Como en Managua Masaya Granada De 22 a 24 Carazo Riva De 21 a 25 Madrina Segovia 18 Esteligen Otega Matagalpa 17 Buaco Chontales Río San Juan 20 a 23 Buaco Chontales Río San Juan 20 a 23 Río Blanco De 19 a 21 Triángulo Minero 20 a 21 Caribe De 22 a 23 C Las temperaturas Máximas Esperadas Para este día León Chinandega 28 31 Managua Masaya Granada 27 a 30 Carazo Riva 27 a 28 Madrid Nueva Segovia 28 Esteligen Otega Matagalpa 24 a 26 Buaco Chontales Río San Juan 28 a 30 Río Blanco De 27 a 28 Triángulo Minero 26 a 29 Caribe De 27 a 28 C Las velocidades De viento Esperada Para este día 52 kilómetros Por hora Ráfagas Ocasionales Desde Nueva Segovia Siempre Hasta Chontales Como también De Managua Hacia arriba Con mayor incidencia En la zona De Río El resto Del territorio Se maneja Con menores Vientos De ráfagas Menores De 25 Kilómetros Por hora Durante el día De hoy Enfrente Frío Número 10 Que viene Descendiendo Del Golfo De México O sea La península Yucatán Como también Corrientes De bajo nivel Que aumentarán Las velocidades De viento Y algunas Nubosidades Escasas Que se estarán Presentando En la zona Del Pacífico Como también Muy presencial En la zona Del Caribe Al mismo tiempo Para el día De hoy Marte El Frente Frío Número 10 Está bastante Cercano Hacia el Golfo De México Y hacia el Golfo De Honduras Manteniéndose Algunas incidencias De baja temperatura Que son las que Se han registrado A transcurso De hoy En la mañana Pero al mismo tiempo En el transcurso Del día Mantendremos Altas presiones De 1.012 A 1.014 Milibares Que podrán Estar generando Algunas condensaciones Que podrían originar Este tipo De lluvias En las zonas De Bilby De Caragual Hacia Río Blanco El Triángulo Minero Como también De Bluefield Hacia La Libertad En este día Algunas condiciones De lluvias Con tormenta eléctrica En la tarde Y para Occidente También algunas posibles Lluvias Con tormenta eléctrica Y para la zona De Managua Algunos chubascos Lluvia ligera Para el día Miércoles Mantendremos Siempre las altas Presiones Que se estarán Originando Como también La presencia Del frente frío Que estará Estacionario Frente al Caribe De Nicaragua Generándonos Siempre condensaciones Y bajas temperaturas En horas del amanecer Con posibilidades De lluvias Siempre en la zona Del Caribe Norte Con incidencia Desde la parte De Puerto Olimpira La zona De Guaspán En la zona De Bilby La zona De Caragual Hacia Río Blanco Bluefield Hacia la zona De Zapuá Como también Tenemos Desde entre Ciudas Y Río Blanco Posibilidades De algunos chubascos Managua También Algunas posibilidades De brisa Lidera Y en la zona De Puerto Morrito Algunas condiciones De posibles Precipitaciones Ligeras En el transcurso De la tarde Para el día jueves Seguimos manteniendo Las altas presiones Del 2012 Como presión baja A 1016 Como presión alta Afectando nuestro territorio Teniendo el alejamiento Del frente frío Número 10 Hacia más A la zona De Jamaica Y mantenemos Condiciones De posibles lluvias Siempre en la zona Del Caribe Con posibilidades Fuertes De lluvias Con tormenta eléctrica En la zona De Bilby En la zona De Caraguala Como también En la zona De Brúfilo Hacia la parte De San Juan De Nicaragua Algunas condiciones De lluvias En la zona Del Triángulo Minero Menores Managua Como también En la zona De San Juan Hacia la Liber Es hora Es hora de realizar Nuestra primera Pausa comercial Pero usted No se vaya Porque al regresar Le traemos Más información De su interés Gracias por continuar Informándose Aquí en Noticias 12 Continuando Con más Informaciones El gobierno De Nicaragua Anunció El libre Visado Para los ciudadanos Cubanos Con el propósito De promover El turismo Y el intercambio Comercial Con la isla El Ministerio De Gobernación A través De una nota De prensa Informa Que debido A la cantidad De solicitudes De ciudadanos Cubanos Con familiares En nuestro país A partir De lunes 22 De noviembre Del año En curso Se establece El libre Visado Para todas Las personas De la isla Caribeña Que deseen Ingresar A Nicaragua Según El Ministerio De Gobernación Esta acción Se realiza Con el objetivo De promover El intercambio Comercial El turismo Y la relación Familiar Humanitaria Entre Cuba Y Nicaragua En el 2019 Miles de cubanos Llegaron A Nicaragua En el marco De la visa Turística De 30 días Conocida Como categoría Migratoria B Que les ofrecía Entonces El gobierno De Daniel Ortega Según datos Del Instituto Nicaragüense De Turismo Más de 44.800 Cubanos Visitaron Nicaragua En el 2019 Muy por encima De los 2.000 Que llegaban Anualmente En los años Previos Según Las últimas Cifras Oficiales Disponibles La mayoría De los cubanos Visitó El país Para hacer Compras Con la liberación Del visado Se espera Que la afluencia De los isleños A Nicaragua Aumente El gobierno Del país Envió Entre agosto Y septiembre Dos barcos Cargados De alimentos A Cuba Para aliviar El desabastecimiento Que vive La isla Por efectos Asociados A la pandemia Del COVID-19 En particular En el turismo Así como Al endurecimiento Del embargo Estadounidense Para Noticias 12 Luisa Centeno Un 43% De centroamericanos Han considerado Migrar En el 2021 Cinco veces Más Que en el 2019 Según Un informe Brindado Por varias Organizaciones Veamos Cuánto Gastan Estas personas Para poder Migrar Un nuevo Informe Realizado Por varias Organizaciones Elaborado A través De encuestas A ciudadanos De El Salvador Guatemala Guatemala Y Honduras Dice que El precio Que se paga En costos Humanos Y económicos Para migrar Es alto Se estima La inversión De unos 2.200 millones De dólares Al año Para viajar De manera Regular E irregular Un promedio Anual Estimado De 378.000 Centroamericanos Se han desplazado A Estados Unidos Durante Los últimos Cinco Años El informe Apoyado Por el Banco Interamericano De Desarrollo Y la Organización De Estados Americanos Ha mostrado Que la mayoría De los Migrantes El 55% Habrían Contratado A un Traficante Para viajar Con un Costo De unos 7.500 Dólares Por persona De promedio Mientras La migración A través De canales Legales Tiene Un costo De 4.500 Dólares La pobreza La inseguridad Alimentaria Los fenómenos Climáticos Y la violencia Son las principales Razones Detrás De la migración El informe Arroja Luz Sobre Los vínculos Entre La inseguridad Alimentaria Y la migración Desde Centroamérica Y muestra Que las personas Que sufren Hambre Tienen Tres veces Más Probabilidades De hacer Planes Concretos Para migrar Que las personas Que no se Enfrentan A esta Situación Aunque El informe Destaca Los factores Que impulsan La migración Desde Centroamérica También Presenta A los Gobiernos Un plan Para abordar Sus causas Fundamentales Incluidas Iniciativas Que están Vinculadas A la recuperación Económica Los medios De vida Y la seguridad Alimentaria Para las personas Que tienen Más probabilidades De migrar De manera Irregular El secretario General De la Organización De Estados Americanos Luis Almagro Ha urgido A no esperar Resultados Distintos De las mismas Acciones Dice Que llevan Años Implementando Políticas Migratorias De contención De la migración Que ha aprobado Ser insuficientes Por último El informe Recomienda Que Estados Unidos Y otros países De destino De migrantes En la región Amplíen Las vías Legales Para los Centroamericanos Por ejemplo Aumentando El acceso A visas De empleo Temporal Para que La migración Irregular Prefiera Usar Los canales Legales Para Noticias 12 Luisa Centeno Siempre En temas De migraciones El analista Político Roger Guevara Afirma Que es Preocupante Que las Personas Que viajan Hacia Estados Unidos Se les van Violentando Sus derechos Humanos Durante Su trayecto Continúa El éxodo De nicaragüenses Y de otros Países De la región Rumbo A los Estados Unidos En busca De nuevas Oportunidades Por lo que Cerebros Y recursos Calificados Buscan Soluciones Económicas Para sus Familias En estos Países Y estos Se ven Sometidos A arbitrariedades Explica El analista Roger Guevara Y se ven Sometidos A arbitrariedades A violencia Sobre todo Que son Víctimas De pandillas Traficantes De personas Que obligan A la Parentela Que quedó En el país A vender Lo poco Que tienen Y a buscar Cómo Le salvan La vida A esos Parientes Que están En el Tráfico De México A Estados Unidos O que están Detenidos En las cárceles Norteamericanas Asimismo De conocer Otros riesgos Que se enfrentan En el trayecto Estas personas Que se van Migrando Sobre todo Violación Continua A sus Derechos Humanos Violación De parte De los Gobiernos Que no tienen Capacidad De absorber Esa La población Y por el Contrario La lanzan A la indigencia Y a la limosna Internacional A que vayan Pidiendo posada Por donde van Pasando Y vayan Gastando El poco Dinero Ahorrado Para viajar Pero el drama No termina Ahí El drama Es que Inclusive Cuando están Al borde De la frontera Mexicana Norteamericano Hay Pandillas De Narcotraficantes O coyotes Que Hacen que Los detenga La policía Migratoria Y ellos Cobran Nuevamente Después De que Han cobrado Por un Tráfico Fallido O fracasado Cobran Nuevamente Para que Se les saque De la prisión Preventiva Donde están Y puedan Pasar A territorio Norteamericano Es indudable Que esa Violencia Ese Tráfico De personas Estamos Como en el Siglo XVIII Cuando había Trata De personas Provenientes De África De otros Lugares Es evidente Que estamos Volviendo A situaciones De barbarie Y de violación Continua Del derecho A las personas Y que Sobre todo En ello Hay grave Responsabilidad De los gobiernos Y hay grave Responsabilidad De la sociedad Civil Inclusive Puesto que Nosotros Somos testigos Como en Nicaragua Se ha vuelto Un corredor De unos Y otras Cosas Noticias 12 Darlene Tellez Gracias Darlene Tellez Por ese Reporte En información De carácter Internacional Decenas De indocumentados Mueren cada año En su intento De cruzar El desierto De Arizona Algunos son Identificados Pero de otros No se sabe Nada Sus familias Deben enfrentar Un doloroso Proceso Para repatriar Los cuerpos Y darle El último Adiós Veamos el Siguiente Reporte Es el momento Más difícil Para las familias Que pierden A un ser querido En la frontera Entre Estados Unidos Y México Algunos Pasan años Sin conocer Su paradero Otros Son hallados E identificados De enero A noviembre De este año La oficina forense Del condado Pima Ha recibido restos De 202 Indocumentados Este año Se han incrementado Los hallazgos De centroamericanos Según el médico forense Hemos identificado El 40% 91 personas De los 202 De los que hemos recuperado Y tenemos 111 Que no hemos Identificado Todavía Los consulados Trabajan Con la oficina forense En la identificación Y traslado De los restos A sus lugares De origen Algunos gobiernos Asumen los costos De las pruebas De ADN Y la repatriación La identificación Genética O por medio Del ADN Se realiza Cuando no hay Otras formas De identificación Posibles Particularmente Cuando se trata De la recopilación De restos óseos Una vez establecida La identificación Los consulados Hacen los arreglos Con las funerarias Para que ellos Recojan los restos Y los trasladen A sus países De origen Un proceso Que puede tardar Hasta 6 semanas A un costo De al menos 3 mil 400 dólares Solamente para Sonora Y Sinaloa Se pueden Trasladar Vía terrestre Pero ya los demás Es más fácil Trasladados Al aeropuerto De Guatemala O Guadalajara O México Paula Díaz Voz de América Arizona Cambiando totalmente De tema El sector lacto Asegura Que las medidas Impuestas Por El Salvador Podrían afectar Las exportaciones Veamos Por qué El importamiento Del sector En general Está por un orden Del crecimiento Del 7% Ese es El crecimiento Que llevamos ahorita 7.3 En volúmenes Y 7.1% En valor Llevábamos Una expectativa De crecimiento Mayor Estábamos por el orden Del 12 al 13% Tanto en valor Como en volumen En el primer semestre Del año Sin embargo Una serie de medidas Que se han venido Estableciendo Por algunos países En este caso Principalmente El Salvador El cual Representa Básicamente El Más o menos El 70% De nuestras exportaciones Está teniendo Un impacto Y ese impacto Si se ha visto En una desaceleración De nuestro crecimiento En exportaciones En este momento Hemos tenido Una caída Casi de un 40% Del crecimiento Que veníamos teniendo Sin embargo Siempre nos mantenemos Por encima De la meta Que nos habíamos Establecido Pero pues Consideramos De que este tipo De medidas Y afectaciones No deberían De persistir Aun cuando Estamos En un proceso De integración Centroamericana Que nos afecta Directamente La planta Ya está en un nivel En donde perfectamente Podrían ir ingresando A estos mercados Sin embargo Nosotros no podemos Permitir De que todo el esfuerzo Que se ha hecho Tiempo Dinero Que en lo que Han incurrido Todos los estados De la Unión De la Unión De la Unión Centroamericana Pues se pierdan Porque al final Del día Son esfuerzos En lo que también La empresa privada Ha participado Y consideramos De que Esto ha facilitado De que muchos Empresarios Nicaragüenses Y muchos Inversionistas Extranjeros Vengan a nuestro País Y aprovechen Las oportunidades Que presenta Nuestra Ganadería Nosotros hemos hecho Un llamado A nuestras autoridades Y hemos estado Teniendo muchas reuniones Y acercamientos Con ellos En donde les hemos Planteado Diferentes escenarios Y diferentes Diferentes afectaciones Que hemos estado Teniendo Como 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 sector Inclusive El trato desigual Que recibimos En cuanto A como están Tratando Las exportaciones De origen Nicaragüense Versus Como están Tratando Las exportaciones De origen Importaciones Que hace El Salvador De origen Hondureño Entonces Ese tipo De medidas No están Permitidas Comercialmente Eso no es Válido Eso no No tiene Un sustento E inclusive Es violatorio Según la Organización Mundial de Comercio Por lo tanto Nosotros exigimos Que las medidas Sean Sanitarias No estamos En ningún momento Hemos dicho No queremos cumplir Una medida sanitaria Todo lo contrario Nos hemos apegado A todos Los requerimientos Sanitarios Establecidos En los instrumentos Centroamericanos La frecuencia De muestreos Que es una De las afectaciones Más grandes Que tiene nuestro sector Hasta la hemos Absorbido Porque Muchas veces Esa frecuencia De muestreo Que es aleatoria Por la categoría De riesgo En la que están El quesillo Y el queso morlí Que son nuestros Principales productos De exportación Estamos en una Categoría B Por lo tanto El país destino Puede hacer Utilizar una frecuencia De muestreo Aleatoria Pero hay Meses en el año En que la frecuencia Se vuelve 100% Ahorita Estamos ya Casi saliendo De una racha De casi 4 meses En donde se ha estado Muestrando el 100% De los contenedores Que llegan A El Salvador Eso En el tema De exportaciones A Estados Unidos Nosotros tenemos Un crecimiento Del 15% En valor En relación Al año pasado Y un 10% En volumen En relación Al año pasado En total A la fecha Se han exportado 7.3 millones De kilos Y eso significa Más o menos 30 millones De dólares A octubre ¿Verdad? Entonces Si tenemos Una participación Importante Dentro de Dentro de Nuestras Exportaciones Como un mercado Destino Entonces Quitarle 30 millones De exportación A Nicaragua En productos lácteos Creo que Si podría Tener una repercusión La ejecución De la ley Renacer Sería Catastrófico Para el sector Zona Franca Según Los sindicatos De concretarse Las presiones Internacionales Contra el gobierno De Nicaragua Los trabajadores De zonas francas Estarían expuestos A quedar En el desempleo Explican Dirigentes De la confederación De unificación Sindical Ahora ¿Qué viene? ¿Por qué? Si teníamos Muchas esperanzas En que el proceso De votaciones Solucionara Muchos problemas Políticos Sociales Y económicos Y Cayéramos En una Dirigente Si no en una balsa Pero una relativa Calma Pero usted ve Que a nivel internacional Hay Gobiernos Que no reconocen Los resultados La propia OEA Y ahora Nosotros ya no somos Miembros O no vamos a ser Miembros En los dos años Que vienen Este De la Pleno De la Organización De Estados Americanos Todo eso Son Situaciones Que van a traer Consecuencias Efectos Si no a corto A mediano Y largo plazo Yo creo que El señor Ortega tiene que actuar Con mucha prudencia Y mucha habilidad Internacional Para que No se le venga Todo Sobre El pueblo Porque ya no están Hablando De los funcionarios De Ortega No Ahora las medidas Van a afectar Al pueblo Y particularmente A los trabajadores Bueno Ya está Ya está Prácticamente Aprobada En caso De De ejecutarse De aplicarse Es muy Muy A criterio Muy Este Puede alguien Hacer Como es De un país Y es unilateral Esa ley Muchas cosas Puede ser Golpeados O afectados Por lo menos Entre 120 Porque habrán Algunos 120 mil 120 mil Estación Por los Estados Unidos Es del 70% De nuestro comercio Ahí está El clientelismo Espinosa Por otro lado Revela los impactos Que ha tenido La crisis sanitaria En cuanto A la organización Sindical Y la reducción De los puestos De trabajo Donde Hemos tenido Sindicatos Eso Nos ha golpeado Desde el punto De vista De la Membresía Sindical Donde se ha Mantenido Estable Por ejemplo Es en los Ingenios En las Minerías Mataderos Y Y la Zona Franca Que No podemos Levantar Bandera Como los Mejores Salarios Pero si Lo más Estable Y Particularmente Más Respetuoso De las Leyes En Nicaragua Seguridad Social Higiene Y Seguridad Que ha Acogido Un auge Tremendo Al grado Que la OIT La Organización Internacional Del Trabajo Está Proponiendo Ya Que La El 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 Convenio Sobre Higiene Y Seguridad En El Trabajo Pase A Ser Un Convenio Fundamental Que No Es Necesario Que Lo Ratifiquen Marcos Medina Noticias 12 Hacemos Nuestra Segunda Pausa Comercial Al Regresar Más Informaciones Gracias Gracias por Seguir En Sintonía Con Nosotros Continuando Con Más Informaciones Santo Clos Nica Llama A Los Nicaragüenses A Solidarizarse Con La Población De La Costa Caribe A Canal 12 A Todos Sus Periodistas Gracias Don Mariano Por El Apoyo Que Siempre Me Brinda Y Hay Confianza Siempre En Víctor Rosales Santa Claus Nica Este Proyecto Es De Amor Y Alegría Para Nuestros Hermanos Costeños Que A Un Año De La Tragedia Del Huracán Eta Iota Siempre Están Necesitando Entonces Estamos Recolectando Siempre Víveres Ropa Juguetes Sabemos Que La Situación Está Muy 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 Pero Muy Dura Mundialmente Pero Nicaragüenses Siempre Nos Identificamos En Amor En Solidaridad Y Debemos De Agarrar Que Dice Dios Que Nos Amemos Unos Con Los Otros Entonces Aquí Estamos Amándonos Unos Con Los Otros Las Personas Siempre Sabemos Que Dan Con Amor Con Alegría Y Vamos A Estar Siempre Esperando De Su Ayuda Si El Que No Puede Ir A Un Lugar A Entregar Puede Aquí En Las Instalaciones De Canal 12 Dejar Los Juguetes O Lo Que Sea Conforme Su Voluntad Nosotros Estaremos Partiendo Yo Verdad Hacia La Costa Atlántica Después Del 10 De Diciembre Porque Después Del 10 De Diciembre Porque Todavía Hay que Esperar Que Muchas Personas Puedan Donar Uno Dos Diez Juguetes Para Hacer Feliz A Estos Niños Y Sabemos Que Los Costos Para Ir A Puerto Cabeza Son Muy Caros Entonces Ya Tengo Un Camión De Un Amigo Don Víctor Que Tiene Allá Va Con Un Camión Me Va Llevar La Mercadería Toda La Ayuda Pero Recordemos Que Yo Tengo Que Ir A Un Vehículo Porque Hay Que Llevar Un Vehículo De Doble Tracción Y Los Costos Son Carísimos Después De Llegar A Puerto Cabeza Y A Las Comunidades Hay Que Agarrar Una Lancha El Cuál Eso Requiere Entre 7.000 8.000 Córdoba Gasolina Y Aceite Para Llevar Esta Ayuda A Las Comunidades Que Uno Se Mete Cuatro Horas Sobre El Mar Gracias Al Pueblo De Nicaragua Hay Tiempo Para Poder Ayudar Y No Digamos Cuando Vemos Las Imágenes Pobrecito Me Da Pesar Aquellas Cosas Sino Que Lo Demostremos Dando Un Poquito De Lo Que Dios Nos Da ¿En El caso Que Si Tenemos Para Ayuda Al 85 22 20 17 85 20 17 Ahí Nos Pueden Llamar A Ese Número Y Nosotros Podemos Ir A Traer La Ayuda Donde La Persona Nos Dice Para Poder Recoger Más ¿Verdad? Porque No Tenemos Mucho Les Cuento ¿Verdad? Pero Nosotros Tenemos Siempre Que Agradecer Que Ese Es El Amor Y La Voluntad De Las Personas ¿Verdad? De Lo Que Tenemos A Veces Queremos Ayudar Pero No Tenemos A Continuación Les Dejamos Información De Carácter Empresarial Tigo Nicaragua Quiere Que Los Nicaragüenses Estén Conectados Con Lo Que Más Les Gusta Y Vivan Momentos Únicos Esta Navidad Por Esta Razón Se Encuentran Premiando A Sus Clientes De La Aplicación Mitigo Al Comprar Bonos Y Recargas Desde 50 Córdobas O Pagar Sus Facturas Móvil Y Fijo En Esta Temporada Todos Los Clientes Prepago Y Pospago Que Realicen Recargas Y Compren Bonos Desde 50 Córdobas O Paguen Su Factura Tigo A Tiempo Desde La Aplicación Mitigo Participarán En La Rifa De Tres Smartphone Nokia G10 Y Sorteos Semanales De Mega Recargas Desde 500 Córdobas LTE Y Música Gratis Además De Redes Sociales Gratis Esta Promoción Estará Vigente Hasta El 31 De Diciembre Del Año 2021 La Aplicación Mitigo Permite A Los Clientes Realizar Sus Gestiones Sin Complicaciones Donde Quiera Que Estén Porque Es Rápida Fácil De Usar Y Sin Consumir Su Internet Los Clientes Pueden Consultar Saldo Revisar Y Pagar Facturas Activar Servicios Y Mucho Más La Aplicación Mitigo Se Encuentra Disponible En Android O iPhone Y Se Puede Descargar Desde El Sitio Web www.tigo.com.ni De Esta Manera Tigo Nicaragua Ofrece A Sus Clientes Seguir Disfrutando De Los Mejores Beneficios Y Vivir La Experiencia Con Su Red 4.5 GLT Para Estar Siempre Conectados Con La Familia Y Amigos En Esta Navidad Para Noticias 12 Gabriela Solórzano En Información De Carácter Internacional La Fiscalía De El Salvador Allanó Las Sedes De Al Menos Siete Organizaciones No Gubernamentales En Una Supuesta Investigación Por Corrupción Lo Que Defensores A Derechos Humanos Catalogaron Como Persecución Política Al Menos Siete Organizaciones No Gubernamentales Fueron Allanadas Por La Fiscalía De El Salvador En Una Supuesta Investigación Por Corrupción Entre Las Organizaciones Allanadas Se Encuentran La Asociación Salvadoreña De Ayuda Humanitaria Pro Vida La Fundación Salvadoreña De Apoyo Para Las Víctimas Y Afectados Por Las Pandillas Una Mano Amiga Y El Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes También Conocida Como Las Mélidas Y Que Lleva 29 Años Trabajando En Proyectos Para Mujeres Delia Cornejo Catalogó Como Persecución Política Dicha Acción Judicial Creemos Que Es Parte De La Campaña Que Se Tiene Contra Las Organizaciones Y Que Al Final Parece Que Se Judicializa El Tema De Las Organizaciones Feministas Que Trabajamos Por Los Derechos Humanos De Las Mujeres La Investigación Que Dio pie A Estos Allanamientos Arrancó A Petición De Una Comisión Especial De La Asamblea Legislativa De Amplia Mayoría Oficialista Que También Investiga Administrativamente La Asignación De Recursos En Legislaturas Anteriores De Acuerdo Con El Ministerio Público Los Delitos Investigados Son Peculado Negociaciones Ilícitas Malversación Y Actos Arbitrarios Entidades Como Amnistía Internacional Han Señalado Recientemente Que La Previsible Aprobación De Una Ley De Agentes Extranjeros Del Congreso De Mayoría Oficialista Reforzaría El Hostigamiento Y Estigmatización A Organizaciones Humanitarias Y A La Prensa Continuando Con Información De Carácter Internacional El Líder Opositor Venezolano Juan Guaidó Dijo Que Sería Injusto Tildar De Fracaso La Derrota De La Oposición En Las Elecciones Regionales Que Dieron Una Enorme Victoria Al Chavismo Gobernante Veamos Esa fue la postura Del líder Opositor Venezolano Juan Guaidó Luego De Las Votaciones Regionales Del Domingo Que Dieron Una Enorme Victoria Al Chavismo Con 20 De 23 Gobernaciones Y El Principal Municipio De Caracas Guaidó Reconocido Como Presidente Interino Por Medio Centenar De Países Se Obstuvo De Votar En Estos Comisios Al Igual Que En 2018 Y 2020 Por Considerar Que No Había Condiciones Para Participar La Oposición Debilitada Y Fragmentada Ganó En Tres Estados En El Regreso De Sus Principales Partidos A Las Urnas Después De Tres Años De Boicot Y Llamados A La Abstención Lo Que Se logró Arrebatar Es Una hazaña Lo Porque sin Recursos Perseguido Con Estado Criminal Detrás De Cada Uno De Los Líderes Regionales Sin Ningún Tipo De Acceso A Medio Sin Ningún Tipo De Financiamiento Para Imprimir Un Volante Un Pendón Algunas Decepciones Aplican Mira Es Una Hazaña Y Mi Respeto Las Elecciones Regionales Se Presentaban Como Un Nuevo Punto De Partida Tanto Para El Presidente Nicolás Maduro Que Busca El Levantamiento De Sanciones Internacionales Como Para La Oposición Que Retomó La Vía Electoral Con La Mirada Puesta En Una Elección Presidencial Transparente En 2024 Que Necesitamos Oposición Y Oposición No Hubo Mientras Sigamos En Este País Dejándole Las Oportunidades A Otros Nunca Vamos A Lograr Nada Si Hubiéramos Votado Otro Cayo Cantaría Bueno Las Elecciones Ayer Sucedieron Porque Es Por Falta De Unión Por Su Parte El Gobierno De Estados Unidos Principal Aliado De Guaidó Rechazó El Resultado Electoral El Lunes A Través De Un Comunicado Y Aseguró Que El Partido De Maduro Privó A Los Venezolanos De Participar En Un Proceso Electoral Libre Y Justo Una Misión De Observación De La Unión Europea Panel De Expertos De La ONU Y El Centro Carter Pudieron Acompañar El Proceso Tras Años De Resistencia Del Gobierno de Maduro Hasta aquí Nuestras Informaciones A Las 6 De La Tarde Ampliación De Estas Y Otras Informaciones